Hola amiga Juana, aquí estamos grabando el frente de la casa Como nos dijo Ahí estamos viendo el frente Todo el frente de la misma No hay personas, por eso no había venido antes Había venido y no había personas Así que esto está viendo todo el frente Ahí lo estamos viendo Entonces vamos a ver parte del patio A ver si se ve algo Bueno, ahí lo estamos observando No se ve muy bien el patio de aquí afuera Pero aquí estamos observando el frente Patio bien amplio Entonces para que usted lo vea viendo el frente Lo que voy a hacer es que me voy a subir aquí Aquí Sí Entonces Aquí ya lo estamos viendo completa Vamos a seguir subiendo Voy a poner aquí para que usted se siga viendo Y de aquí sí vamos a poder ver el patio Como está toda la casa por aquí Les repito La persona que vive ahí no está Voy a dejar un poco Ahí está Ahí está Todo el patio en el área de adelante Ahí lo estamos viendo Y aquí está el frente de la casa Cualquier cosa, me avise, me avise Mientras tanto Vamos a hacer un video bien Cuando hayan personas Pero lo voy a mandar ese Para que usted Lo vaya mirando Y lo vaya observando Como está la casa Altyazı M.K. Gracias.